...dentro de la institución, en cuanto al apoyo que se da a los miembros a su petición para potenciar su capacidad para integrar la biodiversidad, pero también trata de imbricar la biodiversidad dentro de los programas políticas y prácticas de la FAO y desempeñar el papel vital, o sea, también recalcar el papel vital de la biodiversidad y sus servicios de ecosistemas que vienen del sector de la alimentación y la agricultura y sirven al sector de la alimentación y la agricultura para que se reconozcan internacionalmente. Este trabajo tiene mucho que ver con lo que hace la CDB, por ejemplo, la CDB como parte de esta integración tiene un programa de trabajo sobre la biodiversidad agrícola con iniciativas transversales, una sobre biodiversidad del suelo y otra sobre polinizadores. La FAO es la agencia que pone en práctica estas iniciativas y ahí es donde entra el trabajo de la comunidad del suelo en cuanto a este plan de acción sobre la biodiversidad del suelo que se mejorará finalmente a través de la CDB. La FAO ya está poniendo en práctica la iniciativa internacional de polinizadores, así que aquí podemos ver la diferencia entre lo que hace la CDB y lo que hace la FAO y pone en práctica para los sectores agrícolas. Como en otras organizaciones también hacemos evaluaciones, aquí querría recalcar el estado de la biodiversidad del mundo para alimentación y la agricultura de 2019, donde se recalcan todos los aspectos de biodiversidad dentro de los sistemas de producción y alrededor de ellos, prestando especial atención a las partes invisibles de la biodiversidad, lo que llamamos biodiversidad asociada, que son suelos, polinizadores, organismos de control de plagas y enfermedades, es decir, los que prestan servicios ecosistémicos sin los cuales la agricultura no funcionaría. No será ninguna sorpresa que esta evaluación llegase a la conclusión de que la biodiversidad para alimentación y la agricultura está viviendo un declive en todo el mundo. Hay muchas lagunas en el conocimiento y por lo tanto nos alegro mucho que el estado de la biodiversidad del suelo haya podido suplir esta carencia de conocimiento acerca de la biodiversidad del suelo, aunque hay muchas otras lagunas de conocimiento que tienen que colmarse y también muchas acciones que diferentes actores tienen que emprender en distintos sectores para mejorar y hay una serie de prácticas que tienen que aplicarse más ampliamente, como ha dicho también el profesor Lal. También están los procesos políticos. Por ejemplo, la comisión ha acordado que este informe sobre el estado del mundo merece una respuesta en materia de políticas y ahora mismo hay una negociación en curso para desarrollar lo que se podría convertir en el Plan de Acción Mundial para la Biodiversidad en la Alimentación y la Agricultura. También hay un programa de trabajo de la comisión acerca de microorganismos e invertebrados que examinará la biodiversidad del suelo. Esperamos una estrecha colaboración y sinergia con la comunidad del suelo en este sentido. Así que hay varios intentos de integrar esto a diferentes niveles que van desde la evaluación a las políticas, a las herramientas, para ver lo que hace la FAO por este sector y otros sectores tendrían que seguir. Si quieren información acerca del trabajo de la FAO, acerca de la integración de la biodiversidad, tienen aquí las páginas web y también algunas normas generales. Y bueno, les doy las gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Hoffman. Se nos ha explicado muy bien el trabajo que tiene que hacer esta organización y otros socios para garantizar sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes. Muchísimas gracias por ello. Quería recordar a todos los participantes que pueden usar el chat para plantear preguntas y de esa manera los oradores, los ponentes, podrán responderlos directamente porque no vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas por una limitación de tiempo. En estos cuatro días hemos escuchado una y otra vez que la salud humana y la salud del suelo van de la mano y que tenemos que trabajar hacia el concepto de una salud. Nuestro próximo orador nos va a explicar por qué es clave mantener la biodiversidad del suelo para encarar una de las principales amenazas a las que hacemos frente y que pone en peligro las vidas de millones de personas cada año. Es un gran placer dar la bienvenida a la vicedirectora del Ministerio de Empresa y Innovación, que ha sido también colega nuestra aquí en la FAO, la doctora Gunila Eklund. Querida Gunila, tienes toda nuestra atención hoy. Muchas gracias Natalia. ¿Me oyen bien? ¿Ven mi pantalla? Maravilloso. Muchas gracias. Buenas tardes de Estocolmo, Suecia, donde esta mañana ha amanecido con un poco de nieve, pero bueno, igualmente feliz día de la tierra a todos. Muchas gracias por la oportunidad de hablar de la RAM como un riesgo emergente de los contaminantes del suelo y también la relación de la RAM y la biodiversidad del suelo. Soy Gunila Eklund, soy veterinaria y como ha dicho Natalia, trabajé también en la FAO, en el sector, en la parte que se ocupa de la RAM. Ahora, ubiquémonos y tratemos de recordar lo que es la RAM. La RAM es la resistencia a los antimicrobianos y básicamente son los microbios que se enfrentan o contraatacan contra nosotros y la medicina. Son microbios que mutan para resistir los medicamentos que utilizamos para curar enfermedades en humanos, plantas y animales. Pero hay otro tipo de resistencia también. Cuando las enfermedades de las plantas se exponen a tóxicos como los platitos, pueden convertirse en resistentes. Pero no quiero hablarles de esto, quiero hablarles de patógenos y genes resistentes, peligrosos, para la salud humana, como por ejemplo las bacterias resistentes a la penicilina. Recordemos que la RAM es un fenómeno natural que no se puede erradicar, pero sí se puede mantener bajo control. ¿Y por qué? Bueno, pues como nos decía Natalia, se trata de una amenaza a la salud mundial emergente. Un mayor aumento de la RAM se concula que puede llevar a 10 millones de muertes al año, en 2050, más que el cáncer y una disminución, pues al 3% del PIB. Pero echamos un vistazo a qué es lo que activa esta emergencia de la RAM. Antimicrobios, como por ejemplo los antibióticos, se utilizan para el cuidado de las personas, en la producción también para la salud animal, para hacer un control de las enfermedades, lo que podemos ver aquí en esta imagen. Aquí desempeñan un papel clave. Garantizan la salud, la no cuida de los alimentos, la seguridad alimentaria y los medios de vida. Ahora bien, un uso excesivo o un uso indebido de los antimicrobianos en estos sectores que tenemos aquí en imagen, genera el que surja la RAM a través de la selección y la presión. Los microbios pueden acabar siendo resistentes a través de mutaciones o transferencias de genes. Los suelos, por lo tanto, pueden acabar contaminándose a través de este tipo de actividades, en particular a través de la aplicación del abono en tierra agrícola, el riego con aguas descorrential no tratadas o con la aplicación de antibióticos como plaguicidas en la producción de plantas para resistir a las bacterias de los suelos. El reto aquí pasa por intentar controlar ese grifo para minimizar el que surja la contaminación por RAM del medio ambiente, incluido el suelo. Además, también hay otro desafío y es que la producción agrícola necesita aumentar para atender las necesidades de una población creciente, por lo tanto, incrementar la producción de alimentos de forma sostenible con menos antimicrobianos. Esto, si no alguna, va a suponer un reto. Una solución sería el reducir la necesidad de antimicrobianos en todos estos sectores que tenemos aquí en la imagen, previniendo las enfermedades en primer lugar. Aquí se nos dice que la RAM es un desafío mundial y que requiere, por tanto, una respuesta mundial. Y además, yo aquí agregaría una respuesta mundial intersectorial. ¿Por qué? Bueno, pues porque la RAM no conoce fronteras entre países, especies o biotas. Unos patógenos resistentes, como la salmonella o genes o residuos de medicamentos, circulan, como ven aquí en esta imagen circular. Circulan entre alimentos, animales, personas, llegando a adentrarse en el medioambiente o en el suelo. Por ello, aquí esta diapositiva lo que hace es poner de relieve que todos estos sectores tienen que trabajar de manera conjunta para desarrollar, mancomunadamente soluciones para lidiar con la RAM. Pero, ¿qué se conoce y qué se requiere? Sabemos que la RAM, como patógenos resistentes, genes o residuos de medicamentos, se detectan en el suelo y en plantas que dan origen a alimentos. Pero el origen todavía es incierto. Los antibióticos son conocidos porque también se atrevan a los suelos y sabemos que la liberación de antibióticos cambia con el tiempo. Como, por ejemplo, cambian el pH del suelo. Por lo tanto, el suelo se considera como un posible entorno favorable para que surja la RAM a vida cuenta de su alta complejidad y de su competición constante entre los microorganismos presentes en el suelo. Los suelos, como se dice aquí en el primer inciso, sirven como reservorio de RAM y pueden actuar como fuente de resistencia que puede hacer que se propaguen los patógenos humanos y contaminar alimentos de origen vegetal. Eso es algo que sí que sabemos. Pero, ¿el suelo es un posible creador para el intercambio de resistencia? ¿O el suelo es un entorno que diluye los riesgos con la RAM a la salud? ¿Qué sabemos sobre la relación entre biodiversidad del suelo y RAM? Ojalá supiéramos más. Hay mucho, una gran laguna de conocimientos aquí sobre el impacto de la biodiversidad de los suelos en la RAM y viceversa, la RAM en la biodiversidad. La presencia de antimicrobianos en los suelos podría generar cambios en la biodiversidad, puesto que los organismos resistentes muy a menudo tienen ventajas evolucionarias. Sabemos que la biodiversidad en los suelos se conoce como una baja resistencia a los plagicidas, protegiendo las plantas de enfermedades. Por ello, quizás la biodiversidad también puede protegerse del surgimiento de la emergencia de RAM. La diversidad microbiana ha demostrado en estudios estar relacionada negativamente con la abundancia de genes resistentes. Esto apunta a que una altra diversidad de estas especies puede generar una resistencia en una frontera. Pero como ya les decía, son muy grandes los agones de conocimiento que aquí existen. Por lo tanto, intentar identificar lo que se requiere. En primer lugar, para ello, actualmente, no hay datos sólidos sobre el volumen de antimicrobianos que se utilizan como plagicidas en la producción de vegetales. Pero sí que sabemos que como al menos 20 países ya han registrado antibióticos para controlar las enfermedades bacterianas en la producción vegetal. En segundo lugar, también hay una falta de datos en materia de seguimientos, los niveles de RAM en los suelos. Luego les daré un poquito más de información a este respecto. Y en tercer lugar, métodos normalizadas para detectar y rastrear los efectos de los RAM en el suelo. ¿Qué sucede con esos genes de resistencia una vez que han llegado al suelo? Por ello, ¿qué es lo que actualmente se está haciendo? Porque hasta ahora habíamos abierto muchos interrogantes. Bueno, pues tenemos que empezar poniendo de relieve que la RAM está siendo atendida por muchas partes interesadas, incluida la FAO y también la OMS. Así como un punto de partida es que en 2015 un plan de acción mundial para la RAM fue aprobado en el seno de la OMS, por los miembros de la OMS. Y a partir de ahí evolucionaron iniciativas, como pueden ver aquí a la izquierda de la diapositiva. Luego compartiríamos con ustedes esta presentación para que tengan al alcance esta información. El entorno está en el alcance de este plan de acción. No se menciona el suelo en concreto y también hay lagunas de conocimiento, especialmente en lo que se refiere al impacto de la RAM en la salud medioambiental. Pasemos a la derecha de la diapositiva. ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, en primer lugar, en el seno de la Unión Europea, yo vengo de un país de la Unión Europea, pues no hay antibióticos aprobados como plaguicidas, lo cual es contrario a la situación en otros países, donde se utilizan otros antibióticos en la producción de arroz, hortalizas y frutas. Como les dije, hay una falta de datos en materia de monitoreo. ¿Cuáles son las condiciones realmente? Bueno, pues no tenemos mucha información al respecto, pero aquí a la izquierda pueden ver esa encuesta Lucas de la que ya les hablaba antes. Esta encuesta de los suelos de la Unión Europea, Lucas se refiere a uso y cobertura del suelo, de la tierra y cuenta con genes antimicrobiales como muestras de genes antimicrobiales y estudia esta situación y esperamos ver los resultados. Está previsto que vea la luz en 2022, el año que viene. Son muchas las partes interesadas que tratan la RAM, por ejemplo, la FAO y la IPPC, son entre las numerosas partes interesadas, que lo realizan a través de publicaciones como la que pueden ver aquí en la izquierda y otro tipo de actividades que se llevan a cabo. Las partes interesadas a través de estas actividades siguen sensibilizando en torno a la RAM, pero como ya les decíamos se sabe poco acerca de cuál es la influencia de la RAM en los suelos y por ello es requerido hacer un seguimiento de los desplazamientos de la RAM en los suelos. Una metodología clara o un procedimiento operativo estándar para dar seguimiento a la RAM en los suelos todavía no existe. Ahora bien, lo que pueden ver a la derecha es fruto de una colaboración entre la FAO y la RAM donde se estudian metodologías que pudieran utilizarse para detectar y rastrear la fuente y el transporte de antimicrobianos a través de los suelos. Así que en breve, mejor conocimiento, mejor entendimiento de la RAM de cómo se desplaza desde las zonas agrícolas al medio ambiente a través de los suelos como vectores. Esto es algo muy importante, conocimientos muy importantes, por lo tanto, tenemos que ahondar en estos conocimientos y lo que queremos es desarrollar orientaciones que luego nos permitan gestionar la RAM de forma eficaz en el medio ambiente y controlar sus impactos o los impactos que pueda tener para la salud. Y entendiendo más a fondo la relación entre biodiversidad de los suelos y RAM en los suelos, este es otro punto también muy importante en el que se está empezando a avanzar en estos momentos. Una vez más, doy las gracias a los organizadores de esta reunión por permitirnos sensibilizar sobre este fenómeno de la RAM como un tema emergente y como una amenaza posible a la biodiversidad. Con esto, bueno, pues estará mi última diapositiva, creo, sí, así que muchas gracias por su atención y Natalia, esto le devuelvo el uso de la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias Junila, creo que hoy hemos aprendido mucho, estoy segura de que no muchas personas eran conscientes del vínculo entre la RAM y la contaminación de los suelos y cómo los organismos de los suelos pueden ayudar a luchar contra la resistencia a los antimicrobianos, así que sí, efectivamente, muchas gracias. A continuación, me gustaría presentarles a un miembro del GTI, del Grupo Técnico Intergubernamental sobre los Suelos. Ella es investigadora superiora en la Agrosavia, la Corporación de Investigación Agraria Colombiana, así que por favor súmense a mí a dar la bienvenida a la doctora Marta Bonares Navides quien nos va a hablar del papel de la biodiversidad de los suelos para la nutrición de los cultivos y la gestión de las enfermedades. Estimada Marta, es un placer contar hoy aquí con su presencia, adelante tiene la palabra, muchas gracias. Marta, disculpas, tiene el micrófono apagado. Gracias, Natalia. Muchas gracias, Natalia. Buenos días, buenas tardes, saludos a todos. Muchas gracias por estas palabras de introducción. Es un placer participar para poderles hablar de este tema, biodiversidad de los suelos, su potencial para la nutrición de los suelos y gestión de las enfermedades. Como decías, se va a hablar de la biodiversidad de los suelos y su papel para mejorar la nutrición y la gestión de las enfermedades. En primer lugar, haré una breve introducción, luego hablaré de la biodiversidad de los suelos para mejorar la nutrición vegetal, la gestión de las enfermedades y los resultados en distintos agroecosistemas, luego hablaré de los suelos supresivos, la estrategia de gestión y de la fusarium de las musáceas y de la evolución económica para los beneficios de la biodiversidad de los suelos. Streptomyces penicillium is the main producer of antibiotics and Saccharomyces herbicide for an alcoholic beverage. However, in the soils, there are pathogen phytoparasites that affect food security crops such rice, crumb, wheat, potatoes and musasias. Regarding the in order to optimize agronomic practice, we must take advance between biological controllers update mechanisms of action, computation, antibiosis, symbiosis, synergies that improve activity biológica in the resource fields. This relation plant's organismos improve efficient fertilization, improve productivity capacity of soil and improve adaptation of client chain variability. The topic two is biodiversity plant nutrition in disease management. According to the results of Macto-Foundin and disolids, it was found that the ART1 population was the ART1 population in the second cycle production in plantain and the arvuscular mycorrhizal fungi and ART1 compost is better treatment. Regarding the population nematodes in soil and plantain roots are under biofertilization was mycorrhizal fungine plus plantain compost is the feather treatment allows decreasing population in roots and increasing the population saprophytics nematodes. In this same crops the crop is reported that the inoculation with the mycorrhizal fungi and a misc de inoculación reduce the nematodes. La intérprete se disculpa pero es que el sonido de la doradora se está interrumpiendo y no nos permite seguirla. Ok. helicotilencus pratilencus and rhodophilus is the nematodes pathogenes in plant time and in this case the mycorrhiz increase or that's 30% in roots base weight. Regarding the management of phytopatogenic bacteria was navet in the soil has been demonstrated how some is trying on tricoderma and a low reducing symptoms causado this pathogen while a low adelaide is the manifesting of disease symptoms and increase root development. In this emphatic here the tricoderma has a beneficial effect great than that the other treatments of commercial producers since in external antagonists. They like the development and show less severity of the disease and the development of rugs. In this case of the phytopterous cinnamomy pathogen that attacks avocado cloth the application of tricoderma harcianum and organic cover bases of sugar cane bagage allowed the reduction of propagandos in the soil and the severity of root rot of plants with the control. In this study in addition to evaluating the effect of the disease the effect on biological activity was determined with higher enzymatic activity of acid phosphatase in soils that did not receive chemical fungicides. In this way, the importance of bioorganic component in the nutrients and health of our ecosystem is once again highlighted. As an indicator of total activity microbial activity soil deshydrogenase activity was used as a good parameter to measure the established organic matter. Significant statistical differences were found for deep and growth management age of plant flowering age and with agroecological management versus conventional management. Third topic in the suppressive soils as a management strategy for the disease causes for folk R T. The study offers important information on a wide range of biological control agents the study both the nurse and file for the management the folk R1 and folk R14. The authors mention that the last four decades about 182 papers have been advanced in which it has report that file condition control fusarium of 18% by pseudomonas bacillus and streptomyces. the major variability is present in folk R14. The report the significance in regards in integration excuse me integration between pH and nitrogen dose the higher the pH of nitrogen the more severity of disease comes in the according of the rise of folk they report significant interaction between pH and nitrogen where pH about 6 lower damage rate with medium doses of nitrogen the topic four is economic evaluation on the economic beneficios of soil biodiversity the application of native mycorrhiz shows higher economic retribution due to the low costs of the input and higher yields compared to the traditional management by farmers the economic benefits found in fine study are supported by the grain biodiversity or muscular mycorrhiz in this kind in soils cultivated with guava in Colombia some species present in almost all the farm sample and other species particular characteristics of the soils prefer consideration as sustainable agriculture practices such as biofertilization decrease environmental contamination and increase the native population on soil biota the regulation of growth pathogens largely across the balance between species in ecosystems maintained the biorganic component includes soil biodiversity is fundamental for the sustainable management of agro ecosystems healthy to achieve the sustainable development goals being sustainable and competitive is feasible with type tools methodologies and receive results let's get to work thank you very much interprte se disculpa pero el sonido no era óptimo para la interpretación muchas gracias Marta ha sido una presentación muy ilustrativa en la que hemos podido ver el papel de la biodiversidad de los suelos para mejorar la productividad de los cultivos y para la salud general de los suelos así que muchas gracias y esperamos que siga adelante con su trabajo para reforzar e incrementar los conocimientos y colmar las brechas sesión técnica con el último orador, investigador del Departamento de Biología Medioambiental de la Universidad Sapienza de Roma. También es un colega nuestro que ha contribuido a la labor de contaminación de los suelos de la Alianza Mundial de los Suelos, así que muchas gracias por esto. Para mí es un placer ahora cederle la palabra a Andrea Chechi, que trabaja sobre la microremediación o microrehabilitación de los suelos contaminados. Y hoy nos va a hablar un poquito más acerca de los potenciales y desafíos que encierra la biorehabilitación o bioremediación. Muchas gracias Andrea por acompañarnos, tiene toda la palabra. Muchas gracias Natalia. Compartiré ahora mi presentación. Díganme si pueden verlo. ¿Sí? ¿Me pueden oír bien? Adelante. Bueno, pues decía muchas gracias. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a los organizadores por haberme invitado a realizar esa presentación una presentación que he dividido en tres partes principales. Uno, una introducción, dos, la bioremediación y tres, presente y retos futuros. La contaminación de los suelos es una de las principales amenazas que afectan a los suelos a nivel mundial. Las actividades humanas pueden liberar distintos tipos de contaminantes, incluidos los PTE, los elementos potencialmente tóxicos, que pueden adentrarse en nuestros ecosistemas, los de los suelos, y que pueden generar grandes problemas medioambientales y para la salud. Una combinación de sustancias es muy a menudo lo común en estos casos. Y se crean interacciones complejas, sinergias también complejas, que pueden afectar y pueden suponer un riesgo, tanto para los humanos como para los organismos vivos. Aquí, lo que tenemos es la dimensión mundial del problema. Aquí tenemos una serie de datos presentes de distintos países. Son estas tan solo cifras que pueden infraestimar el problema de la contaminación de los suelos. Ahora bien, no cabe duda de que los suelos revisten gran importancia para la vida en la Tierra, puesto que estos nos proporcionan servicios ecosistémicos para el bienestar de los humanos y para los organismos vivos. son reservorios clave y esenciales de la biodiversidad mundial. Hablemos de la biodiversidad de los suelos. Esta puede ayudarnos a lograr los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en el marco de la Agenda 2030. Esta es una imagen que ya se compartía antes. Y me gustaría que en este caso se centraran en la contaminación, la reducción de la contaminación del agua y de los suelos. Esto es muy importante en este contexto. La biodiversidad de los suelos puede ayudar a la remediación o rehabilitación de los suelos a distintos niveles. En concreto, sabemos que hay distintos métodos bioquímicos a menudo no sostenibles o que tienen distintas funciones o que pueden generar determinados problemas. Por ejemplo, no son económicos. Por lo contrario, la biorremediación o biorrehabilitación son soluciones basadas en la nación que pueden ayudarnos a solucionar estos problemas. Gracias a los procesos naturales de los suelos o las actividades de determinados mecanismos y organismos y otros organismos presentes en los suelos. En concreto, la biorremediación es respetuosa al medio ambiente, eficiente función de los costos, es una tecnología sostenible. Es relativamente simple en su uso. Cuenta con una alta aceptación a nivel pública y conocemos varias historias de éxito de la biorremediación. Compartir simplemente un dato con ustedes. Más de 400 sitios han sido limpiados en los Estados Unidos tan solo recurriendo a la biorrehabilitación. Además, también sabemos que son numerosos los taxas que pertenecen a distintos grupos de organismos, incluidos bacterias, hongos, plantas, algas, invertebrados, que tienen posibles aplicaciones para la remediación de los suelos. Los microorganismos también desempeñan papeles esenciales desde el punto de vista geológico y ecológico. Por ejemplo, estabilización de los suelos, recicloje de elementos. Además, también pueden tener funciones o enzimas de selección o no de selección muy importantes que luego pueden utilizarse para el transporte de determinados organismos. Además, también pueden acumular estas especies, elementos tóxicos, que luego pueden recuperarse para otros usos. Aquí tenemos algunos gráficos donde se ilustran los distintos mecanismos que pueden entrar en juego en este tipo de procesos. Mi experiencia, yo he estudiado las especies de hongos y puedo ver cómo transforman determinados elementos, como también pueden acumular elementos tóxicos, así como también pueden transformar plaguicidas y otros contaminantes orgánicos. Aquí es importante también tener en cuenta las interacciones entre los microorganismos que se producen en los suelos. Aquí les doy tan solo un ejemplo. Las redes de transporte de hongos. Estos pueden hacerlas veces de autopistas para la dispersión de bacterias o pueden ser, pueden transportar también nutrientes y contaminantes. Las plantas, no cabe duda, también desempeñan un papel fundamental en la bioremediación. Aquí es importante tomar en cuenta su interacción con los microorganismos, incluidas las bacterias. Los microorganismos pueden también relacionarse con distintos mecanismos y estimular la comunidad microbiana o también pueden extraer elementos, bioacumularlos y también pueden a posteriori recuperarse para usos futuros. Conocemos bastantes taxones que pueden utilizarse como acumuladores y se pueden dividir en diferentes familias, como por ejemplo las básicas ceas. También se puede remediar a través de la estimulación de la comunidad de microbios cambiando diferentes parámetros de los suelos o inoculando o añadiendo microorganismos de manera individual o en consorcios. Esto lo llamamos bioaumento. Aquí tenemos una tabla. ¿Se interrumpe el sonido del orador? En la que se encuentran algunas de las principales metodologías de bioremediación. Por supuesto, existen algunas limitaciones, por ejemplo las condiciones medioambientales, la contaminación, la naturaleza química de la contaminación y también la interacción ecológica entre la comunidad de microorganismos y los microorganismos utilizados en la bioremediación, especialmente si estos últimos no son nativos. Se puede presentar como una transformación de los contaminantes orgánicos o una desactivación de los mismos. La bioremediación requiere largos periodos de tiempo para cumplir sus procesos. Pero bueno, también vemos algunas soluciones, como por ejemplo la investigación científica está progresando a la hora de encontrar soluciones. Podemos obtener nuevos enfoques integrados y multidisciplinarios tecnológicos, por ejemplo en la modelización, también podemos descubrir nuevas especies que puedan tener nueva información acerca de genes que codifiquen procesos o mecanismos específicos del suelo. También podemos conseguir una mejor comprensión de la cooperación metabólica entre comunidades microbianas y también es posible la integración entre las metodologías físico-químicas y biológicas, como por ejemplo la nanobiorremediación, que puede combinar la bioremediación y las nanotecnologías. Por ejemplo, para las especies fúngicas se trata de tener en cuenta la mineralización de algunos elementos, algunos metales y los nanominerales que resultan pueden utilizarse para crear nuevos productos de alta tecnología, como por ejemplo baterías. Tenemos que hacer frente a nuevos contaminantes emergentes, no solo los anteriores, como por ejemplo los nuevos materiales plásticos, maderas farmacéuticas y otros químicos. Y por supuesto, también tenemos que cambiar nuestro punto de vista desde el punto de vista económico, político y social e intentar concentrarnos más en la aplicación de la bioremediación como una metodología, un método bueno y sostenible. Conclusión, la bioremediación es una tecnología sostenible a mirar el medio ambiente, es eficaz en cuanto al coste y realmente puede remediar la contaminación de los suelos. Es una solución natural que gracias a la actividad de los organismos puede ayudar a descontaminar el suelo. Por supuesto, tenemos soluciones para superar las limitaciones de la bioremediación y se trata también de proteger la funcionalidad del suelo y la biodiversidad. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Andrea. Esta ha sido una excelente presentación y, bueno, nos queda mucho trabajo que hacer en cuanto a los microorganismos del suelo, pero todo esto puede ayudarnos a remediar el daño que hemos infligido al planeta. Muchas gracias por estas soluciones y con esta presentación llegamos al final de nuestra primera sesión. Muchísimas gracias a todos los ponentes por esta sesión tan esclarecedora. por favor quédense con nosotros y miren el chat porque sé que les han hecho muchísimas preguntas y si pudieran responderlas sería maravilloso. A los demás también les pido que se queden con nosotros para escuchar en la próxima sesión que va a presentar las principales conclusiones de estos días previos que han sido maravillosos. Quiero darle ahora la moderación de la última sesión a nuestra colega Caridad Canales. Caridad, tienes la palabra. Gracias, Natalia. Muchas gracias. Gracias por esta excelente presentación. Gracias a nuestros distinguidos panelistas y participantes, a todos los que han seguido este simposio a lo largo de la semana. Aquí vamos a hablar de los principales resultados y soluciones que han emergido de esta semana. Así que es un verdadero honor estar aquí con ustedes hoy para escuchar esta sesión. Soy Caridad Canales, trabajo en programa en la Secretaría de Convención sobre Diversidad Biológica y voy a moderar la siguiente sesión en la que vamos a escuchar a tres ponentes magníficos acerca de los principales resultados en cada uno de los temas del simposio. para que entiendan ustedes un poco cómo va a transcurrir la sesión. Cada presentación durará entre 10 y 13 minutos. Me gustaría pedirles, por favor, a nuestros ponentes que se ciñan al tiempo que se les ha asignado para que podamos terminar puntualmente. El resto de los participantes no duden en ponerse en contacto con nosotros usando la función que a tal efecto tiene el chat. Sin más dilación, querría dar la palabra al señor George Brown, que va a hablarnos del tema 1 del simposio, a saber, el estado de conocimiento acerca de la biodiversidad del suelo. El señor Brown es investigador, es profesor en la Universidad Federal de Paraná, Brasil. Tiene más de 30 años de experiencia en el descubrimiento de la biodiversidad del suelo, la macrofauna del suelo y también servicios ecosistémicos, especialmente en agricultura y sistemas forestales en América Latina. Y, recientemente, también participó en el informe de la FAO sobre la biodiversidad del suelo. Y he de decir que realizó también una contribución a la iniciativa sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad del suelo cuando se lanzó inicialmente por parte de la CDB. Muchísimas gracias, señor Brown, y tiene la palabra. Muchas gracias, caridad. Voy a compartir ahora mi pantalla. Díganme, por favor, si pueden verlo. Sí, sí, la vemos bien. Muchas gracias, distinguidos invitados, colegas de todo el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estén donde estén. Es un gran placer para mí presentarles la síntesis del tema 1. Bueno, junto con Cintia Niva, mi colega de la EMBRAPA, y con otros colegas de la FAO, decidimos presentarles algunos de los aspectos relacionados con los últimos descubrimientos y la diversidad taxonómica de los microorganismos del suelo, los últimos beneficios sobre la biodiversidad del suelo, el estado de la biodiversidad del suelo en cuanto a riesgos y prácticas de gestión, y todo esto para reforzar el diálogo entre la comunidad científica, los que hacen las políticas y el público en general. Gracias a Caridad por su presentación y por recordarnos también que gran parte de la labor de la FAO y también de esta conferencia se hace a partir de una iniciativa que empezó hace 10 años, la Iniciativa Internacional para la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad del Suelo, un tema a traspasar de la CDB que se estableció en la COP6 en 2002, y en Brasil, en EMBRAPA, hemos creado un taller para crear un marco para esta iniciativa, que después se aprobó unos cuantos años después en la COP8 en Brasil en 2006, y recientemente se evaluó y se hizo un examen que se presentó en el último mes de mayo, y también se presentaba ahí un plan de acción para la iniciativa internacional para los próximos años. Lo cierto es que hemos recorrido un largo camino en los últimos años, con maravillosas publicaciones, el Atlas Mundial, varios libros, y también la síntesis reciente de publicación acerca del estado del conocimiento sobre la biodiversidad del suelo el año pasado, también el trabajo para los que hacen las políticas, y la iniciativa en los últimos años también se ha mostrado muy activa en la producción de publicaciones, conferencias, seminarios web y otras muchas actividades en todo el mundo. Como científicos, sabemos que hay muchas variables que deben ser estudiadas, muchas interacciones en todos los niveles, sobre el suelo, bajo el suelo, hay que pensar en la construcción de los ecosistemas, y también sabemos que tenemos que evaluar esto en todo tipo de escala. Sabemos que en la escala local, o sea de finca o de campo, es bastante fácil demostrar las repercusiones del bioma del suelo, en cuanto a supresión de plagas, protegimiento de plantas, regulación, también la estructura del suelo y la retención de agua, y a medida que aumentamos de escala y pasamos a la finca, pues vemos que hay varias cosas que se tienen que tener en cuenta, por ejemplo, prácticas en el uso de la tierra, gestión, diversidad de especies y actividad, y también, cuando hablamos de servidores ecosistémicos, las reservas regionales van a ser importantes también, a la hora de hablar de cambios en el uso de la tierra y también a cambios en cuanto al clima. Hemos tenido un enorme progreso científico a varios niveles. Desde el punto de vista tecnológico, la capacidad de detectar y medir y describir esta diversidad ha aumentado enormemente con la metagenoma, el microbioma, el DNA electrónico, los aspectos funcionales de los transcriptomas. Hemos visto que, como adquiríamos poder de computación, la teledetección también mejoraba y podíamos crear muchísimos datos. Y, a veces, por falta de pericia taxonómica, hemos visto que cada vez se adoptan más proxys de diversidad cuando no tenemos esta cosa a disposición. Y, ahora que hablamos de los aspectos económicos beneficiosos, hemos visto enormes ganancias en la capacidad de gestionar estas funciones ecosistémicas y también de valorar su valor. Por ejemplo, la fijación de nitrógeno en miles de millones de dólares por ahorro en fertilizantes. En los últimos días también en la literatura hemos visto síntesis globales para algunos taxones y también hemos visto iniciativas nacionales y mundiales para la evaluación y el seguimiento de la diversidad. Aquí, por ejemplo, vemos un mapa que muestra la biodiversidad del suelo en Europa utilizando seis atributos biológicos y cinco proxys para la química del suelo, y, por ejemplo, un buen ejemplo de redes bien aplicadas que funcionan, por ejemplo, en Países Bajos. Vemos 11 atributos biológicos del suelo. O sea, vemos síntesis regionales y de países muy válidas y también síntesis mundiales, como esta, que muestran que sí, tenemos muchísimos datos, pero a veces estos datos se dirigen sobre todo algunos taxones, mientras que otros como los ácaros, que son extremadamente biodiversos y trabajan mucho todo el mundo, pues todavía tienen que ser mucho más estudiados para que podamos evaluar su impacto en la biodiversidad mundial, el de estos taxones. Hay muchas funciones que se han medido ya, pero algunas se han priorizado por delante de otras, y lo mismo sucede con la biomasa. Vemos que, de hecho, en muchas ocasiones, este muestreo, algunos muestreos se solapan a algunas variables y otras veces no, y hay brechas muy grandes que tienen que ser cubiertas. Así pues, hay mucho que hacer, no solamente en cuanto a distribución geográfica del muestreo, sino también en cuanto a pericia taxonómica y, bueno, poder nombrar algunos de estos animales, algunos de estos microbios, porque las estrategias de conservación necesitan nombres, para poder evaluar su conservación adecuadamente y también tener un estatus de conservación, especialmente si están amenazados y hay que emprender acciones. Por eso necesitamos taxonomistas, que son también una especie en peligro de extinción, porque faltan en muchos países. No hemos visto suficientes problemas de seguimiento para saber lo que está sucediendo a lo largo del tiempo. Y bueno, como he dicho, hemos visto algún progreso, pero esto ha sido insuficiente en cuanto a la evaluación económica, la cuantificación de estos servicios de ecosistema. Así que creo que, bueno, incluso los mejores informes tienen muy poca información acerca de biodiversidad del suelo. Así que necesitamos estudios comparables, normalizados, colaborativos e integrativos en todo el mundo. Y esto funciona si se establecen redes. Y hay bastantes redes por ahí. Hay algunas que existen desde hace más de 20 años, como por ejemplo la red de macrofauna del suelo, que tiene 8.700 lugares. Y recientemente revisamos prácticamente la mitad de estos lugares en diferentes microsistemas. Y luego también hay redes, como por ejemplo la red microrrizal, y otras muchas que no he tenido tiempo de incluir aquí. Pero bueno, estoy seguro de que ustedes estarán familiarizados con ellas. Es importante que estas redes empiecen a evaluar la utilización de medios normalizados. O sea, también para los servicios y funciones ecosistémicos. Aquí, por ejemplo, vemos un gráfico que se publicó recientemente, que muestra esta iniciativa maravillosa, que esperamos que despegue. Vemos algunos bloques, algunos bloqueos para ello, burocráticos a veces, por ejemplo, para el envío de organismos, muestras de suelo, de manera transoteriza. Así que realmente son necesarios algunos marcos para mejorar la colaboración internacional y el envío de muestras y de organismos en todo el mundo. Para terminar, me gustaría hablarles de algunas de las cosas más interesantes de los últimos días. Estuvimos más de 120 presentaciones con resultados increíbles que se presentaron. Muchos llamamientos a la acción de cara al futuro. Bien, estos son los momentos estelares, pero por favor, consulten la página. Vean las presentaciones, hay cosas maravillosas. Yo voy a hablar de cinco temas principales que escogimos en este primer tema, que tienen que ver, por ejemplo, con el descubrimiento de biodiversidad. Por ejemplo, tenemos algunas presentaciones increíbles y carteles maravillosos que mostraban nuevas especies de invertebrados, microbios en diferentes países y algunas síntesis fantásticas para países como Georgia, México, Colombia, Irán, Tierra del Sur, Italia, Argentina, Bulgaria y también organismos que no se habían estudiado lo suficiente como los enquitraídos, América del Sur y también abejas que anidan en el suelo, que viven en el suelo, pero también vuelan muchísimo, pasan parte de su vida en estos dos lugares. Y es importante ver cómo estos animales contribuyen a los servicios de ecosistema y en qué medida lo que hacemos ayuda a su población o la perjudica. También hemos visto algunos avances tecnológicos y en mediciones. Hemos visto maravillosos resultados en cuanto al suelo, el bioma, para el, en cuanto al soil bio nos mostró esto. También vimos la cinética química de los iones del suelo. Y también hemos visto algunas tierras oscuras simuladas, por ejemplo, terra pretanova, mejora de la fertilidad del suelo. Hemos visto también técnicas nuevas fantásticas, por ejemplo, de cómo prestar servicios de ecosistema, como la bioturbación, la cromatografía de suelos, bases de datos de rasgos y diferentes herramientas, como Biofunctool, que sirve para medir impactos sobre servicios ecosistémicos. Y también yo trabajo en cuanto a los microorganismos del suelo, los aspectos beneficiosos de la inoculación, los biofertilizadores, los hongos AM, la fijación de nitrógeno, las bacterias que solubilizan el fósforo y también el control de plagas y enfermedades. Hemos también visto el uso de los artrópodos, microartrópodos, en varias partes del mundo. También hemos visto herramientas estadísticas para pensar en los vertebrados y su combinación con otros. y también la bioturbación, la hidrología del suelo y su efecto en la estructura del suelo. También hemos visto algunas iniciativas fantásticas de los últimos años, como por ejemplo la descomposición, el uso de bolsas de té. Sería fantástico ver estos resultados también en otros países. Por ejemplo, tenemos la iniciativa de la salud del suelo en Estados Unidos y también la iniciativa de ciencia del suelo, que usa ropa interior como indicadores de la descomposición del suelo. Seguimos teniendo algunos enormes retos de cara al futuro y con esta diapositiva querría mostrarles algunos de los temas relacionados con el tema 2 y el tema 3. Entonces, a medida que promovamos la conservación y el uso sostenible de esta biota del suelo, es importante que tengamos en cuenta los organismos infrarrepresentados en estas listas y también tenemos un aumento del uso de los suelos urbanos, la conservación en todo el mundo. La idea es ver cómo integrar la biodiversidad del suelo y los organismos en estos sistemas y también, por supuesto, la evaluación del uso de la tierra y los impactos de cara al cambio climático. Me gustaría terminar aquí y decirles de nuevo muchas gracias por su atención. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, George, por esta excelente presentación y por recordarnos y recalcar la importancia del hecho de que ha habido progresos, pero siguen persistiendo lagunas en cuanto a la taxonomía, etcétera. Pero bueno, también es importante el papel de las redes geográficas, el trabajo normalizado. Y realmente hay que tener en cuenta estos cinco temas donde ya podemos ver resultados emergentes de nuestros debates. Y esperamos que las iniciativas de la biodiversidad solo puedan ser aprobadas y adoptadas en la próxima conferencia de la CDB. Voy a invitar ahora a la señora Soy Lindo, que trabaja en el Departamento de Biología de la Universidad de Ontario Occidental en Canadá. Se trata de reforzar los vínculos entre la biodiversidad del suelo y el almacenamiento de carbono. Su trabajo ha trabajado mucho en ecosistemas para entender los impactos del cambio climático mundial, cambio medioambiental mundial. Su presentación se concentrará en el tema 2, la biodiversidad del suelo en acción. Gracias, gracias por la introducción. Bienvenidos todos. Los suelos contienen un cuarto de la biodiversidad del suelo y tienen funciones críticas como, por ejemplo, el ciclo de nutrientes y el almacenamiento de carbono. No obstante, los sistemas de los suelos son objeto de grandes presiones por el cambio climático mundial, el cambio medioambiental mundial y hay muchos impactos que están causando cambios en el secuestro de carbono y la provisión de alimentos, fibra, etcétera. Y los efectos tienen un efecto de cascada. ¿Cómo continuamos? A partir de aquí, el tema 2 buscaba examinar el papel de la aplicación de la biodiversidad del suelo sobre el terreno y explorar metodologías eficaces y replicables, así como tecnologías técnicas y prácticas para promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad del suelo. Las presentaciones del tema 2 de este simposio nos daban de esta manera una forma de avanzar para aumentar la escala de los enfoques sostenibles para mejorar la productividad, acelerar la conservación y la biodiversidad y el uso sostenible de sus recursos y garantizar una participación equitativa en los paisajes productivos. Las presentaciones del tema 2 trataban varios temas clave para conseguir estas metas. En primer lugar, ¿cuáles son los principales motores de la pérdida de la biodiversidad del suelo y cuáles son las consecuencias de estas pérdidas? Después, ¿cómo varían estas pérdidas en diferentes entornos y se puede revertir esta biodiversidad? Sería la tercera. Los motores son similares a los de la pérdida de biodiversidad en sistemas que están por encima del suelo. Prácticas agrícolas intensivas y también la urbanización, la extracción intensiva industrial de recursos, la gestión forestal y también en la minería. También están las consecuencias de los factores del cambio climático múltiples y siempre está la contaminación. Son mecanismos físicos, químicos y biológicos. Las pérdidas de biodiversidad del suelo son predecibles en cierta manera en diferentes entornos. Por ejemplo, en el ámbito físico, esto altera las redes fúngicas y esto lleva al cambio de las dinámicas. Algunos de los cambios que vemos en muchos tipos de perturbaciones, pues vemos la abundancia de los hongos, que cambia, por ejemplo, a comunidades bactéricas. Y, por ejemplo, los artrópodos, como por ejemplo los ácaros, pues también se ven afectados. Algunos depredadores también tienden a perderse. No obstante, esto depende de las variables físicas y químicas del suelo, como por ejemplo la humedad, la disponibilidad de nutrientes y el pH. Así que la respuesta puede variar en función del sistema. La gran pregunta es cómo y de qué manera. Si se puede revertir y de qué manera. Yo creo que la acción está bastante clara. Hay que evitar los motores de pérdida, reducir los motores de pérdida donde se pueda. Y de esta manera podríamos empezar el proceso de revertir esta pérdida de biodiversidad. La pregunta es, ¿podemos? O sea, no obstante, si podemos, ¿cómo podemos hacerlo? Algunas de las presentaciones hablaban de enmiendas orgánicas. Aquí vemos algunas de las presentaciones, por ejemplo, de Ortega y Cuma. Por ejemplo, añadiendo compost, estiércol. Mantener la humedad a una estructura de hábitat y mejorar también la biodiversidad del suelo. También podemos inocular directamente los suelos con biodiversidad del suelo. Y esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta clave. Teniendo en cuenta la prevalencia de las prácticas industriales e intensivas agrícolas en todo el mundo y también la necesidad para una seguridad alimentaria sostenible, ¿cómo puede la biodiversidad del suelo apoyar la transformación de los sistemas agrícolas para conseguir una intensificación sostenible? Muchas de las presentaciones en los últimos dos días aludieron a esta cuestión y dieron resultados claros y científicos que nos sugieren un camino a seguir. El vínculo entre la biodiversidad del suelo y las funciones del suelo son el ciclo de nutrientes, la estructura del suelo y también la transformación de carbono, que son todos clave para la productividad vegetal. La agricultura de alta intensidad nos recomienda y se recomienda en vez de ella prácticas que promueven la biodiversidad. Las recomendaciones son claras. Prácticas con arado mínimo o sin ningún arado que minimicen las perturbaciones físicas, sistemas con múltiples cultivos o con cultivos interrelacionados. También hay enmiendas orgánicas que pueden reforzar el carbón del suelo, ayudar a retener la humedad y ser reservorios de nutrientes. Y también el tema de los inoculantes biológicos que pueden actuar como fertilizantes. Estudios de varios niveles de complejidad nos proporcionan evidencias de la biodiversidad de los suelos, puede apoyar directamente la producción agrícola, así como la integridad medioambiental. Teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son los intercambios de conocimientos más importantes, los enfoques de fortalecimiento de capacidades para sensibilizar acerca de cuál es el mejor uso de la biodiversidad de los suelos en las prácticas agrícolas? Bueno, pues se sugiere que unas estrategias de comunicación eficaces, como por ejemplo iniciativas de ciencia ciudadana, son necesarias para transferir de forma exitosa los resultados científicos a las partes interesadas, como los elaboradores de políticas, los agricultores y el público en general. En una presentación de Yoshi Sharma, se demostró cómo las acciones de aprendizaje participativo, las iniciativas participativas pueden redinamizar prácticas más tradicionales e innovaciones que quizás sean más eficientes en función de los costos, así como también más sostenibles. Pero un uso exitoso de los conocimientos científicos por parte de los agricultores depende de la transformación de los hallazgos científicos en información que sea fácil de entender y que esté a disposición de estos actores. Además, también agregar que un acceso abierto a la información y a repositorios de datos mundiales, junto con programas de educación accesibles, son componentes estos importantes de estas actividades de intercambio de conocimientos. Y juntas, estas acciones e iniciativas pueden proporcionar nuevas oportunidades de empleo para aquellas personas que se topan con escollos entre ciencia y educación, ciencia y política o ciencia e industria. Pasando ahora a la siguiente pregunta, ¿cuáles son las metodologías exitosas actuales, técnicas, tecnologías y prácticas actuales exitosas que hay que promover para que se promueva la conservación de la biodiversidad de los suelos? Bueno, pues tenemos muchas herramientas para evaluar la biodiversidad de los suelos y que pueden monitorear y, por lo tanto, promover la conservación. El reto radica en que tenemos demasiadas opciones. Muchas herramientas distintas que existen, pues desde la secuenciación profunda, que puede ser cara y puede generar grandes cantidades de datos, a herramientas más eficientes o sencillas, como por ejemplo ensayos de enzimas. También está el uso de marcadores de genes para funciones específicas, como el reciclado de carbono. Y son estas que, por ejemplo, se utilizan en el seno de la USDA para examinar distintos problemas en el suelo. Al mismo tiempo, seguimos necesitando bioindicadores de especies adecuados para observar y monitorear cuán bien está operando el sistema. Nematodos son algunos de los más comunes. Tenemos que usar la metodología más adecuada para el sistema en cuestión y para la pregunta que estamos planteando, así como las herramientas más adecuadas para los datos. Pero con una mayor colaboración, con un acceso abierto a las bases de datos y con depósitos o repositorios de información a nivel mundial, esta actividad es cada vez más fácil día a día. Segunda parte de esta pregunta, no obstante, es la que nos dice, ¿cómo podemos ampliar la escala de las soluciones basadas en la biodiversidad y otros enfoques sostenibles? Bueno, pues al igual que la pregunta 2, para lograr una agricultura sostenible, la biodiversidad de los suelos puede acelerarse o facilitar la restauración de los suelos en áreas perturbadas o contaminadas. Tenemos varias charlas que estudiaban los efectos de las enmiendas orgánicas, los inoculantes biológicos o la bioaugmentación en lugares contaminantes por metales pesados, etcétera. Por lo tanto, las enmiendas orgánicas, como por ejemplo el biogárbano, pueden contribuir a mejorar la situación de esos suelos, en particular cuando se ven inoculados con determinados elementos. Los inoculantes biológicos y la bioaugmentación también pueden mejorar la biodiversidad de los microbios en los suelos, así como la estabilización de los suelos. Y cointroducciones, en particular de hongos nativos y especies nativas, también pueden acelerar la restauración. La actividad biológica también contribuye a una mejor estructura de los suelos y poder mantener nutrientes y también carbono en el suelo. Dicho todo esto, la restauración, no obstante, lleva su tiempo y tenemos que estar preparados para algunos cambios en la comunidad biológica a fin de seguir actualizados. Mis últimas dos diapestivas y las preguntas de hoy están actualmente en curso de estudio, pero no obstante son preguntas importantes que también tendremos que atender en estudios futuros. La primera es cómo puede la biodiversidad de los suelos respaldar el enfoque una salud. El enfoque una salud es un enfoque que reconoce que la salud de las personas está estrechamente vinculada con nuestro entorno compartido. Una salud está vinculada con el concepto de servicios ecosistémicos que subyacen o que están subyacidos o respaldados por la biodiversidad. La biodiversidad tiene un impacto directo en nuestra salud al impulsar el contenido de nutrientes en nuestros alimentos, al protegernos de enfermedades de origen, los alimentos, plantas altas en contenido de nutrientes. Esto está vinculado también con la salud de los sistemas de los suelos y nuestra capacidad para cultivar de manera sostenible nuestros cultivos. También respaldan los ODS para no pobreza, hambre cero y agua limpia. La biodiversidad, por lo tanto, también está detrás de muchos servicios ecosistémicos como, por ejemplo, la formación de los suelos, la prevención de la erosión, mitigación del cambio climático a través de la absorción de carbono y la gestión de las plagas. Y todo esto facilita unas comunidades y unas ciudades sostenibles donde el acceso al aire y agua limpia mejora la salud humana. Pero es que además también sabemos que los servicios ecosistémicos culturales, así como también el poder tener buenas relaciones sociales y seguridad, puede reducir el estrés y mejorar la salud humana. Luego ya por último, los suelos son un potencial para luchar contra resistencia a los antimicrobianos, a los herbicidas y la resistencia a los herbicidas o los plagicidas también. Y esto ya me lleva a mi última diapositiva y pregunta, que tiene que ver con las complejidades e interconexión de los suelos. Y es que a vida cuenta de las complejidades de los suelos, de los sistemas, la alta diversidad de los efectos indirectos entre los suelos, todos sus miembros. Tenemos que ver cómo podemos entender mejor todas estas complejidades y lidiar con ellas. Hay muchos datos que apuntan a que esta complejidad e interconexión es importante para propiedades ecosistémicas emergentes, como estabilidad o salud de los suelos, lo cual está también vinculado con la salud de las personas. Entender estas interconexiones también nos va a ayudar a predecir a lo que se llamaba como las victorias y las derrotas. Que son inherentes a la bioregulación. Además, también sabemos que cualquier especie puede contribuir a múltiples funciones ecosistémicas. Y que son numerosas las especies que muy probablemente contribuyen a cualquier otra función. Y ese es precisamente el concepto de la multifuncionalidad. No obstante, aún hay poco trabajo publicado sobre cómo los organismos de los suelos regulan procesos ecosistémicos fundamentales, funciones y servicios. A pesar de esta evidencia emergente. Ya para concluir, ¿cómo abordamos mejor las interacciones entre los múltiples factores de la biodiversidad? Se sugiere a que hay procesos, propiedades y comunidades que no se predicen adecuadamente, ya que se examinan respuestas de forma individual. Y eso es porque carecemos de un conocimiento holístico sobre las complejas interacciones, como por ejemplo, también son los efectos indirectos en los suelos. Dicho todo esto, estoy encantada de que la importancia, así como la hermosidad y la complejidad de la biodiversidad de los suelos haya sido reconocida. Y también por las presentaciones extraordinarias que se han compartido con nosotros en este simposio, lo cual es una señal de que podemos dar forma a las políticas gubernamentales para proporcionar metodologías y así tener una participación productiva en los paisajes agrícolas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por esta presentación excelente y por esta forma tan estructurada de habernos presentado los factores que impulsan la biodiversidad de los suelos, de cómo reducir o revertir estos factores cuando no hay otras opciones. Hablándonos también hasta del concepto de una salud y de las complejidades de la biodiversidad de los suelos. Y como muy bien ha apuntado usted, lo hermoso de estas complejidades y también de lo importante de todo esto para una intensificación sostenible de los sistemas agrícolas. Así que muchas gracias por toda esta información y por una presentación casi excelente. Con esto, ya por último, último pero no menos importante, es para mí un honor ceder la palabra a la señora Rosa Park, presidenta del GETIS, del Grupo Técnico Intergumentar sobre los Suelos de la Alianza Mundial de los Suelos de la FAO. La señora Rosa será quien clausura esta sesión plenaria con una presentación sobre el tema 3, a saber, biodiversidad de los suelos que dan forma al futuro de nuestros sistemas alimentarios. Rosa, creo que, si me lo permite, bueno, pues no hace mucho para introducirla, pero sí simplemente para resumir su increíble carrera. Ella es agrónoma, profesora de ciencias de los suelos, con una gran experiencia en génesis de los suelos, microforología. María, ha sido presidenta de la comisión de la IOSC, así como escritora de numerosas publicaciones de reconocimiento internacional. Rosa tiene la palabra adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, caridad, por cederme el uso de la palabra. Soy la última en presentar hoy. Lo bueno es que muchas de las cosas que voy a compartir con ustedes ya han sido mencionadas. Espero, no obstante, poder enmarcar todos estos conocimientos en el ámbito de la política de los suelos, que en definitiva es el objetivo del tema 3, biodiversidad de los suelos, que dan forma al futuro de los sistemas alimentarios. Este tema 3, en su formulación original, a los inicios del simposio, tenía por objetivo discutir las legislaciones políticas, marcos internacionales, así como mecanismos financieros para incorporar la biodiversidad de los suelos en el gobierno, en la sociedad, para reducir las presiones directas y para promover un uso sostenible, así como mejorar la situación y condición de la biodiversidad de los suelos. Hay una gran laguna entre ciencia y política y esto nos complica las cosas porque nosotros somos científicos y quizás no tengamos el poder o en ocasiones quizás se nos pasen por alto determinados aspectos que sí que son importantes en la esfera normativa. De ahí la dificulta en ocasiones que luego se puedan poner en práctica nuestras recomendaciones y traducir nuestras ideas a la práctica. Bueno, esta es una brecha, este gráfico ya ha sido mostrado con anterioridad, pero yo simplemente quería volver a retomarlo para ilustrarles lo siguiente y es que las políticas que se aplican a la conservación de la naturaleza, la agricultura, la silvicultura y el clima deberían gestionarse o regirse por una serie de indicadores que tienen que ver con la biodiversidad de los suelos, patógenos de las plantas, etc. Y luego, bueno, pues aquí tenemos estas variables de biodiversidad esenciales que deberían de utilizarse para medir estos indicadores o para construir estos indicadores. En este tema, tres, hemos contado con 31 presentaciones horales excelentes, todas ellas, así como 14 postes, que de hecho los postes son de temas transversales, por lo tanto también tocan otros temas. pero aquí también me he apoyado en ideas y presentaciones de los demás temas. Bien, las preguntas básicas. He utilizado varias imágenes que verán a lo largo de mi presentación de publicaciones estupendas del concurso de esas publicaciones para niños que creo que reflejan estupendamente las ideas que ahora quiero compartir con ustedes. La primera pregunta básica de este tema era ¿cuáles son las contribuciones de la biodiversidad de los suelos para implementar políticas que se enfrenten a retos en materia de seguridad clave y para respaldar a los países a fin de que estos logren los objetivos de desarrollo sostenible y otros compromisos adquiridos a nivel mundial? Bueno, pues las contribuciones de hecho ya son conocidas pero en este simposio se ha demostrado que la biodiversidad de los suelos para la producción de los alimentos pues se manifiesta de tres formas y estas son cosas que ya se han manifestado en charlas anteriores. Por un lado pues mejora la fertilidad de los suelos ya sea mediante haciendo que los nutrientes estén más disponibles o mejorando la resistencia a las plantas a los estreses hídricos o también mediante la aplicación de biofertilizantes que también permiten mejorar pues la fertilidad de los suelos. Luego hay otro aspecto importante como es el uso de la biodiversidad o la gestión de la biodiversidad de los suelos a fin de luchar contra las plagas o sea el control de los patógenos también está la contaminación de los suelos varias son las presentaciones que han tratado de esta cuestión sobre la degradación de los plagicidas y también punto muy interesante presentaciones muy interesantes que tenían que ver con la incidencia de la biodiversidad o los efectos en la calidad post cosecha todas estas son cuestiones que han quedado perfectamente ilustradas así que más o menos los mecanismos y los métodos ya son conocidos por lo tanto el reto pasa por cómo utilizar todos estos conocimientos todas estas metodologías a fin de convencer a los políticos a los encargados de la toma de decisiones para que estos formulen políticas que permitan la aplicación fácil de estos métodos son varias las presentaciones que también han tratado los efectos positivos de los biofertilizantes o de la biofertilización de la fertilización orgánica para la biodiversidad de los suelos así como en términos generales las prácticas de gestión sostenible que son favorables a la biodiversidad de los suelos asimismo y en el otro lado de la moneda tenemos prácticas de gestión no sostenibles como por ejemplo son la aplicación general de plagicidas la agricultura intensiva los cambios en el uso de la tierra algunos cambios en el uso de la tierra que afectan de forma adversa a la biodiversidad de los suelos y también y punto este muy interesante que incluso después de varios años de aplicación de plagicidas pues la biota de los suelos tiene memoria y por lo tanto la recuperación no se puede hacer de manera inmediata por lo tanto la recuperación en algunos casos es una práctica cuyos resultados se observan a medio o largo plazo todos estos son elementos que hay que tomar en consideración a la hora de formular políticas quería además también hacer hincapié en que en algunos casos esta información no se desprende tan claramente o sea sé que a veces también va a depender de una combinación de prácticas y que algunas de estas metodologías dan según qué resultados en función de las características específicas del lugar por lo tanto tenemos que entender cómo funcionan los ecosistemas para luego poder recomendar algunas de estas prácticas la segunda pregunta era la siguiente ¿cómo incluir estas prácticas o cómo convencer a los políticos a fin de que incluyan la biodiversidad en sus políticas en distintos sectores? por ejemplo tenencia de la tierra gestión de la tierra rehabilitación ecosistémica seguramente la nutrición y también pues implicar a los agricultores familiares y a los pequeños productores también a otros sectores como silvicultura y ganadería aquí yo quería recordar la primera sesión el primer día sobre pues las intervenciones clave de algunos actores que demuestran que algunas políticas respetuosas de la biodiversidad y programas pueden introducirse además también ha habido varias presentaciones que han hecho hincapié en el papel de la concienciación social o de la promoción de la biodiversidad de los suelos este ya es una tarea difícil en el ámbito de los suelos pues imagínense cuán difícil será entonces en el ámbito de la biodiversidad de los suelos no cabido de que este es un problema que todos los científicos conocemos de lo cual somos conscientes de cómo incluir los suelos como siendo un concepto interesante para la sociedad este es un punto a mi juicio en que reviste gran importancia un elemento prioritario que tenemos que incluir en cualquier formulación de políticas del mismo modo en intervenciones anteriores se ha firmado el papel importante que la agricultura urbana y periurbana puede desempeñar a la hora de promover la biodiversidad de los suelos las ciudades quizás no sea el mejor lugar para la biodiversidad de los suelos cierto es pero también hay que tener en cuenta las ventajas que los entornos urbanos y periurbanos ofrecen en cuanto a aspectos sociales puntos relevantes que no hay que perder de vista en nuestros esfuerzos en materia de biodiversidad de los suelos también está la importancia de esas parcelas de demostración las personas entienden lo que ven así que si se puede demostrar la eficacia de determinadas de estas metodologías y prácticas tengamos la mitad del camino en materia de concienciación recorrido luego también labor participativa este es algo que sin duda alguna hay que aplicar es un requisito esencial para obtener la aprobación y la aceptación social es preciso incluir a todos los encargados de la toma de decisiones a todas las partes interesadas en el proceso de su formulación del mismo modo compartiré algunos ejemplos acerca de cómo recurrir utilizar las políticas existentes para promover la biodiversidad de los suelos para hacer que se cumplen los indicadores compartientes con ustedes y también pues compartiré con ustedes algunos ejemplos acerca de el control de calidad para los biofertilizantes para determinados productos que no están normalizados y para los cuales sin estandarización pues sería muy difícil introducir determinadas prácticas en las políticas ¿qué es lo que voy a hacer? bueno pues he elegido varias de las presentaciones para ilustrar algunos de estos aspectos quizás no estoy por elegir una de las diciendo que sean las mejores sino que considero que todas las exposiciones han sido excelentes así que no tomen esto como una señal de que las demás presentaciones que aquí no voy a compartir no son buenas no para nada simplemente quería centrarme en determinados aspectos que quedan bien reflejados con estos ejemplos que comparto a continuación esta presentación de los fertilizantes en la India que hizo Patra y Coactores es la que de forma más exhaustiva mostraba un ejemplo un ejemplo de cómo la biofertilización puede promoverse en todo el territorio nacional mediante la combinación de estrategias el gobierno de la India ha introducido unos programas para ampliar la escala del uso de biofertilizantes a través de la formulación del propio fertilizante también mediante la estabilización establecimiento de parcelas también con servicios de extensión a disposición de los agricultores como dificultades con las que se toparon en el marco de este proyecto fue que al introducir los biofertilizantes se dirijo que había que incrementar aún más la concienciación del público que era muy importante y eso ya se lo apuntaba yo antes que se hagan controles de calidad y que se normalicen los procesos para la elaboración de los biofertilizantes y también que se dé seguimiento al proceso una vez que se hayan introducido esos biofertilizantes para pues por ejemplo mejorar también la vida comercial de esos bioinoculantes etcétera otro ejemplo en este caso es el de la política agro-medio ambiental para la protección de la biodiversidad de los suelos en Cuba en este caso esta política está en el marco de las directrices voluntarias para una gestión sostenible de los suelos y la biodiversidad se introdujo a través de el análisis FOIA que permite establecer áreas de demostración para la conservación del suelo el agua y los bosques mediante distintos parámetros entre los cuales están algunos valores ecológicos o variables ecológicas y biológicas como siempre pues en estas formulaciones también importante es el conocimiento tradicional así como la formulación de la investigación participativas que fue lo que se aplicó en este caso aquí tenemos uno de los ejemplos del uso de las huertas urbanas y periurbanas para la promoción de la biodiversidad de los suelos en las ciudades entonces promoción de la biodiversidad de los suelos que tiene que contemplarse aquí en este caso como otro factor al que se puede recurrir ante los políticos más allá de otros beneficios medioambientales que proporcionan estas prácticas del mismo modo también con anterioridad se ha aludido y esto en el tema anterior pero bueno yo aquí simplemente quería hacer hincapié en que este índice o este indicador que se basa en el cuento o en el recuento y en la identificación de un indicador específico de biodiversidad de los suelos pues se introduce o se incorpora a la red de monitoreo regional fundada por la PAC de la Unión Europea este índice de biodiversidad puede introducirse en una política ya existente en un marco de política ya existente aquí quería yo hacer hincapié que actualmente en la Unión Europea con el Pacto Verde con el proyecto del Pacto Verde pues ya que se ha creado este es precisamente el momento para introducir aquellos indicadores que nosotros queremos ver en concreto pues de ser posibles indicadores biológicos que luego nos vayan a permitir monitorear la calidad de los suelos en Europa no creo por tanto que tengamos que esperar a que se pidan estos indicadores sino que en este caso nosotros tenemos que ser proactivos e intentar incorporar estos indicadores en esos foros que ya hoy se han construido como por ejemplo la red de monitoreo regional también también quería señalar a su atención este índice de calidad de los suelos que tiene en cuenta la sucesión ecológica la interacción mineral suelo y biota y también un enfoque holístico o sea sí factores estos que siempre tienen que que siempre tienen que ir de la mano dos ejemplos más uno sobre una evaluación de múltiples criterios de las prácticas agroecológicas que incluyen pues el desempeño agronómico y la percepción de los agricultores en este caso es de Madagascar este ejemplo aquí tenemos una cobertura exhaustiva de todo el territorio donde pues tenemos distintas prácticas de gestión de los suelos en distintas zonas este tipo de experiencias creo yo son extremadamente útiles a fin de concienciar y promover la formulación de políticas y quería ya concluir no sé si tengo más diapositivas pero bueno quería concluir esta lista de ejemplos con este que tenemos abajo en la diapositiva se trata de una presentación en este caso sobre Brasil sobre la percepción de la microfauna de los suelos en los terrenos agrícolas del Brasil o sea si las personas tienen que ser conscientes del valor del bioma de los suelos aquí es interesante ver cuáles son las percepciones de las personas por lo general negativas o sea la mayoría de la microfauna se percibe como plaga sino como beneficiosa esta percepción es aún peor cuando nos adentramos en aquellas regiones donde las buenas prácticas no se aplican en todo el territorio tercera pregunta básica de este tema bueno pues cuáles son los intentivos económicos subsidios y mecanismos financieros que podrían respaldar la biodiversidad de los suelos y la producción sostenible pueden estos realinearse en caso afirmativo como bueno pues el problema es que no ha habido presentación a este respecto o sea sobre este tema concreto yo estoy segura de que seguramente existan experiencias y que tengamos algunos ejemplos en distintos rincones del mundo pero en este simposio no se han mostrado obviamente esta es una cuestión que está vinculada con la primera diapositiva que compartía con ustedes nosotros somos científicos o son pocos los economistas dentro de esta familia o políticos dentro de este grupo pero pues el único ejemplo que yo he podido ver de hecho ejemplo que está vinculado con esta tercera pregunta pues sería el caso de la promoción de biofertilizantes en la India donde el gobierno subvenciona el proceso de elaboración de biofertilizantes a fin de garantizar la calidad y también para garantizar que los agricultores apliquen estos biofertilizantes como dije antes este es el reto que nos enfrentamos las conclusiones he escogido varios aspectos que me parecen importantes de tener en cuenta uno de ellos es que los enfoques integrales y holísticos a través de estrategias participativas para aumentar la sensibilización son necesarios cuando formulamos acciones para promover la biodiversidad del suelo hay que pensar siempre en la conexión entre la salud del suelo la salud vegetal y la salud humana no deberíamos restringir la biodiversidad de los suelos a las políticas forestales o agrícolas por ejemplo deberíamos pensar en otros ámbitos de la salud vegetal o humana donde la biodiversidad del suelo es importante y se ha demostrado así en este simposio algún otro aspecto es por ejemplo la necesidad de una investigación continuada ahora han visto imagino que en muchas de las partes del mundo que hemos mostrado hablando de experiencias redes seguimientos hay algunas lagunas por ejemplo hay una enorme laguna en África y creo que sin conocimiento sin investigación es imposible formular políticas será bastante difícil poder lidiar con todo ello otro aspecto es la necesidad de evaluar los residuos orgánicos y los biofertilizantes en el ámbito en el marco de la economía circular esto es importante porque de otra manera no podremos garantizar la respuesta del suelo ante este producto o esta práctica así que una cierta normalización una cierta certificación de normas es importante hemos visto que la introducción de indicios biológicos en mecanismos existentes en la gestión sostenida del suelo es algo factible y ha demostrado su éxito en algunos casos así que es posible incluirlos como un índice de calidad para nuestros suelos otra cosa es también que bueno tenemos que formular propuestas de instrumentos financieros para incentivar la biodiversidad del suelo y su protección y su promoción y en este simposio hemos visto que muy pocas comunicaciones trataban este tema así que creo que bueno esto sería todo me gustaría aprovechar esta ocasión para dar las gracias a todos los organizadores al personal de la FAO que ha organizado este simposio por la enorme calidad de sus presentaciones muchas gracias por su atención muchas gracias gracias por esta excelente presentación hemos hablado de la importancia de vincular la política con la ciencia y también nos ha dado ejemplos muy concretos de biofertilizantes en India hemos hablado de jardines urbanos y periurbanos hemos ido a Brasil para hablar de la macrofauna del suelo y también hemos hablado de la laguna en cuanto a los instrumentos financieros muchísimas gracias por todo esto con estas tres excelentes presentaciones estamos llegando al final de esta parte de nuestra sesión me gustaría dar las gracias a nuestros oradores dar las gracias a todos por ser tan activos y bueno nos llevaríamos quizá tres cosas de esto hemos oído que los tres principales temas del simposio bueno en primer lugar hemos reconocido que se ha hecho un progreso y hemos oído hablar de los descubrimientos científicos que se han presentado pero sigue habiendo lagunas especialmente de vista geográfico hemos oído hablar de las complejidades y de cómo son importantes importantes también para reconocer los vínculos de la salud de los ecosistemas y también de la salud de la gente y del planeta para terminar también está la importancia de cómo la ciencia debe informar o puede informar la política muchísimas gracias gracias a todos los participantes de la secretaría de la CDB este simposio y la colaboración con la FAO es muy importante y un gran ejemplo acerca de cómo la ciencia puede informar las políticas estamos esperando la adopción de la iniciativa renovada acerca de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad del suelo y esperamos continuar esta colaboración querría dar de nuevo las gracias a los organizadores y veo que la señora Semedo está aquí muchas gracias a todos y les deseo lo mejor para esta última parte del simposio muchísimas gracias espero que me puedan oír bien señores y señores colegas soy Eduardo Mansur soy el director de la oficina de cambio climático biodiversidad y medio ambiente de la FAO buenos días a los que están en no más bien sí se ha confundido el señor Mansur buenos días a aquellos que están a nuestro occidente y buenas tardes y buenas noches a los que están ahorita y buenas tardes a los que están con nosotros esta es la sesión final del simposio excelencias distinguidos invitados colegas señoras señores es un gran placer darles la bienvenida y es un placer que sean tantos estamos hablando de 1700 personas en zoom no tenemos datos precisos pero parecería que había 1500 en el web stream hemos cerrado o sea en ningún día del simposio hemos trabajado con menos de 3000 asistentes y esto para nosotros es abrumador yo voy a moderar esta parte de la sesión y bueno hemos dicho una y otra vez que el 22 de abril es el día internacional de la madre tierra y los que son de Sudamérica como yo pues sabemos la importancia que le damos a la Pachamama y este sentimiento de la Pachamama hoy en día es mundial así que les deseo un maravilloso día de la Pachamama llegamos a la conclusión del simposio será breve vamos a ver la presentación de un artista vamos a tener las conclusiones de la Secretaría de la Alianza Mundial de los Suelos el doctor Roma Vargas Vargas perdón y también tenemos aquí a la señora Marina Semedo vice directora de la FAO me emociona mucho el hecho de que llegamos a nuestro cuarto simposio mundial desde la aprobación del estado del suelo del mundo que se lanzó en 2016 cada año hemos organizado un simposio para sumergirnos en cada una de las principales tendencias de la salud de los suelos que se han identificado en el informe sobre el estado de los suelos del mundo para la alimentación y la agricultura en 2017 hicimos un simposio sobre el carbono el carbono orgánico el carbono orgánico después el de la contaminación de los suelos después el de la erosión en 2020 no tuvimos por la pandemia tuvimos que retrasarlo pero no sé estamos llegando a la conclusión de esto y ha sido un evento muy especial no puedo imaginar la cantidad de emails que recibimos de todo el mundo cientos de emails de gente que se muestra muy agradecida por este nuevo formato porque han dicho que por fin podían asistir a una reunión mundial sin tener que pelearse para conseguir fondos esto es muy positivo así que si en toda esta tragedia que es la pandemia hay algún aspecto positivo pues está esta nueva realidad esta nueva realidad virtual que nos motiva a salir adelante y hemos aprendido mucho para lo largo de estos años tenemos aquí el estado de la biodiversidad del suelo del mundo un volumen grueso y bueno empecemos nuestra sesión de cierre con un refrescante vídeo que presenta el trabajo de una artista que está aquí con nosotros de Países Bajos Suzette Buscema que nos va a hablar del misterioso mundo de la red fúngica de micro riza el proyecto se llama Superorganismo y se desarrolló en colaboración con Nadia Suchilovskaya una científica en la Universidad Hassel de Bélgica y de la Universidad de Leiden de Países Bajos junto con sus estudiantes de doctorado así que estoy deseando ver el vídeo de Susanne y Nadia con Nadia del El network de Mycorrhizal es el mayor sistema de vida que ha existido en el mundo. Y ha un papel crucial en ecosistemas, carbollos y nuestra existencia. Comunamente describido como el Internet o el cerebro de la floresta, casi todas las plantas son conectadas a través de este medio-juego fungal network. Often referido a una forma de comunicación, plantas trade carbon con el fungal network, improving accesses a nutrientes, minerales y agua. More than half of the carbon processed by plants durante fotosintesis passes through Mycorrhiza y es stored in soil. This ancient symbiosis between plants and fungi is threatened by human activities, such as the use of fertilizers and pesticides, deforestation and change in land use. We cannot feel, see nor hear the fungal network. It could even seem that it doesn't exist. Well, actually, it's important to humanity, as we cannot live without it. That is why I started this multimedia project, in which I make Mycorrhiza tangible, visible, hearable and smellable. This project aims to connect us to this hidden network and stimulate empathy by exploring it using all our senses. Many, many things. Muchas gracias, Josep Buscemo, por compartir con nosotros las más bellas y el trabajo único y la experiencia única que ha sido este proyecto. El vínculo, el link a la biografía del artista lo están compartiendo mis colegas en el chat. Así que no duden en ponerse en contacto con ella por chat o por e-mail si desean más información acerca de este maravilloso vídeo que se nos ha presentado. Vamos a dar la palabra ahora a Ronald Vargas, el secretario de la Alianza Mundial de los Suelos, para cerrar la sesión. Pero antes de eso, tengo el privilegio de anunciar a los ganadores de la competición de carteles. Desde el lunes, la exhibición, la exposición de carteles está disponible online en la página web del simposio. Le voy a pedir a mis colegas que pongan el link de la página ahí, online. La página web tenía más de 50 carteles científicos que presentaban las últimas investigaciones acerca de biodiversidad del suelo. Muchísimas gracias a todos a todos los otros que crearon estos pósters y también que firmaron su trabajo. Ahora vamos a anunciar los cinco ganadores de la competición. En primer lugar, diversidad para los micorrizos arbusculares. de matrimonio de Benavides, que ha tenido 1.008 votos. Después, comunidad fúngica, reuniones en suelos de diferentes cultivos. En Argentina, Fontibero de Argentina, que recibió 870 votos. Comparación entre biodiversidad del suelo en el río de Agarça y en el Riveau Arrependido, que es una cuenca hidrográfica preservada, de UNICAM. La Universidad de Combinas de Brasil recibió 764 votos. Diversidad de termitas y hormigas en el Amazonas, del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas de Colombia, obtuvo el cuarto lugar con 540 votos. Y el quinto puesto es la presentación de hongos en las pastizales de los Pirineos de Lourdes Salazar. Lamentamos no haber captado el título, pero a esta velocidad es un poco difícil. En total se recibieron más de 2.000 votos, más de 3.000 votos. Así que muchísimas gracias a todos por haber votado por estos pósteres. Mis colegas se van a poner en contacto con ellos para mandarles el premio, que es una serie de publicaciones, bolsas, etc. Es un premio muy simbólico, hay que decirlo, pero bueno, para nosotros es un honor darlo. Con esto pasamos a la última presentación del simposio. Quiero invitar al doctor Ronald Vargas, el secretario de la Alianza Mundial para los Suelos, para que nos presente las conclusiones del simposio y también que nos diga hacia dónde nos lleva todo esto. Ronald tiene la palabra. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, si es bueno estar de buenas noches, voy a ir directo a compartir con ustedes las conclusiones y el camino a seguir marcado por este simposio. Como saben ustedes, todos los simposios que organizamos se orientan en función de un objetivo, es decir, no terminan aquí. Esto, al contrario, no es más que el principio. Eduardo ya dijo que la COVID nos dio muchos quebraderos de cabeza porque tuvimos que posponer este simposio, pero bueno, los problemas también son oportunidades disfrazadas y al tener un simposio digital hemos podido aumentar la participación. Fue un esfuerzo difícil de hacer, pero creo que ha merecido la pena porque, bueno, hemos reducido la huella de carbono, nadie ha tenido que viajar, ha sido mucho más económico y definitivamente ha sido muchísimo más inclusivo porque hemos tenido 161 países representados y no hay más que ver las cifras de participantes que asistieron cada día. Así que estamos encantados de que todos ustedes se hayan unido a este simposio. Y si vimos las regiones representadas, por suerte todas estaban, de una manera u otra. Y en comparación con otros simposios, la tendencia de tener a gente de Europa ha sido menor y ahora teníamos todas las regiones representadas, al menos en cierta medida. En cuanto al equilibrio de género, podemos ver que en cuanto a este tema, específicamente, en este tema concreto, hay un enorme equilibrio entre ambos sexos. Y además, algo muy importante, la participación ha sido diversa. No solamente hemos tenido investigadores y académicos, que normalmente son los principales científicos que vienen, sino que también hemos tenido sector privado, agricultores, los representantes de los agricultores, ONG, Naciones Unidas, sector privado. Tenemos que trabajar con todos ellos, no podemos ignorarlos. Tenemos que trabajar juntos e intentar abordar todos los problemas que se plantean. En estos cuatro días tuvimos plenarias, con buenas ponencias, hemos intentado conseguir una variedad de temas y también de gente. ha sido muy dinámico, quizá no tan interactivo como podría ser cuando todos estamos aquí presentes, pero bueno, hay que aprovechar esta oportunidad y ver las cosas buenas. En total tuvimos más de 2.150 abstracts científicos presentados, carteles, 24 horas de sesiones paralelas. Y bueno, hay que ir más allá de los que habitualmente trabajan en esto, hay que llevar la ciencia del suelo más allá, hay que convencer con los niños, con los jóvenes, por eso el lanzamiento de un libro de niños es muy importante para nosotros. También hay que intentar compatibilizar los suelos con el arte, por ejemplo, que es una manera muy buena de llegar al público. algo muy importante también. Tenemos que tener presencia en los medios, tenemos que ir más allá de nuestro círculo, porque de otra manera el maravilloso trabajo que se hace aquí en términos de ciencia no se usa o al menos no llega a la diversión de políticas y por esta razón siempre prestamos una enorme atención para que se intente hacer una declaración de prensa, que llegue a los principales periódicos y como ven ha habido una buena cobertura de este evento y esto supone que ahora la gente puede entender qué es la biodiversidad del suelo. Pero bueno, ¿cuáles son los resultados, las conclusiones? Ha habido excelentes presentaciones antes de las que yo he hecho por parte de los tres equipos y bueno, he tardado de aunarlas todas. Ha habido un progreso notable en cuanto a la biodiversidad del suelo en concreto y también ha habido una serie de iniciativas globales, regionales y nacionales que están haciendo un excelente trabajo. Hoy en día tenemos una mayor capacidad de computación, tenemos aprendizaje por las máquinas, tenemos bioaumentación e inteligencia artificial, herramientas moleculares para describir la biodiversidad desconocida. Hemos conseguido aumentar también la sensibilización acerca del valor de los servicios de ecosistema que prestan los suelos y la biodiversidad del suelo. Muchas partes interesadas han tratado el tema, no solamente académicos, Naciones Unidas, sino también el sector privado. Hemos visto también nuevos enfoques como por ejemplo la agricultura sintrópica, la sineocultura que reducen los insumos agroquímicos y en general algo muy importante también es que se ha reconocido que el suelo está vivo y que por eso se habla de salud del suelo. Esto es especialmente importante a día de hoy cuando celebramos el Día Internacional de la Pachamama, la madre tierra porque es exactamente eso, la Pachamama y el suelo están vivos. No obstante, tenemos que ser claros en cuanto a que la biodiversidad del suelo debe ser reconocida en las agendas de desarrollo sostenible incluyendo la agenda de biodiversidad post-2020 y hay un tema muy importante que tratar las metas e indicadores y sé que para los científicos del suelo esto es muy difícil. La biodiversidad del suelo debería pasar de la investigación a la aplicación plena y no solo en la agricultura sino en todos los sectores y para ello hay que aumentar la inversión. La mayor parte de biotas siguen siendo desconocidos y no tienen nombre. Entonces, se ha hecho una sugerencia de que tengamos una lista roja de especies amenazadas para la biodiversidad. Pues eso, la falta de datos sobre biodiversidad del suelo de información y de protocolos para la compilación de datos, los sistemas de información sobre suelos que no funcionan plenamente y no reflejan plenamente la biodiversidad del suelo. Tenemos que potenciar las capacidades, las capacidades humanas en muchos países del mundo, especialmente en términos de nuevos métodos, tecnologías, herramientas para avanzar todos juntos. Un caso particular fue el de la taxonomía. Incentivos o pagos por servicios ecosistémicos prestados por los suelos deberían ser establecidos, debería reconocerse, debemos abogar por ello. La restauración de los ecosistemas debe incluir la biodiversidad y la salud del suelo porque es el punto de partida, la bioremediación debería aumentar de escala porque nos estamos enfrentando a una enorme cantidad de contaminación de los suelos. También tenemos que invertir, especialmente en las enfermedades que se también tienen a través del suelo porque la solución está ahí. Tenemos muchísimos tipos de organismos ahí, la solución está ahí. tenemos que aumentar la escala de esto en todos los sectores agrícolas y por supuesto hablar del cambio climático, hablar también de salud de los suelos, pero bueno, esto tendría que integrarse en el enfoque a una salud, hablando de suelos, plantas, medio ambiente y salud que no pueden separarse y no hay que olvidar tampoco el microbioma y la RAM. Cuando decimos que los datos sobre biodiversidad son escasos, pues por ejemplo tenemos las directrices para descripción de los suelos y esto es de la FAO y se usa bastante. Cuando vamos a actividad biológica vemos que contamos las raíces y quizá también hay hormigas y lombrices. ¿Eso es suficiente para hablar de la biodiversidad de la que hemos estado hablando estos días? No. Tenemos sistemas de biodiversidad y si incluyen en ellos la biodiversidad del suelo pues no, no siempre necesariamente así que hay que colmar esta brecha. En la red de laboratorios de suelo mundial que tiene más de 680 laboratorios de suelos que están en 150 países llevan muy pocos de ellos llevan a cabo análisis biológicos. Tenemos que conseguir datos sobre biodiversidad del suelo ¿estamos listos para ello? ¿Qué podemos hacer para vencer los obstáculos? Cuando hablamos de indicadores esto siempre es un desafío pero bueno en nuestro caso hemos establecido un protocolo para ver el cumplimiento de las directrices voluntarias para la gestión sostenible de los suelos y con los países hemos negociado durante tres años cuáles serían los indicadores y ahí podemos ver el conjunto de indicadores recomendados ahí tenemos por ejemplo la actividad biológica del suelo por suerte la tasa de respiración pero todavía se están debatiendo entre científicos este tema porque no todos están de acuerdo en cuanto a que la tasa de respiración represente la actividad biológica del suelo así que es un debate infinito pero también tenemos una oportunidad porque actualmente existe el marco de biodiversidad mundial post 2020 que se está debatiendo en la CDB con sus miembros y hemos intentado ahogar porque se incluye la biodiversidad del suelo entonces nos han preguntado cuáles son las metas indicadoras que quieren incluir y ahí es donde nos encontramos con un cuello de botella cuál es nuestro mensaje clave aquí en la ciencia del suelo en la biodiversidad del suelo lo sabemos intentamos siempre sacar lo mejor pero a veces tenemos también que avenirnos porque podemos perder una enorme oportunidad y esta biodiversidad del suelo quedaría solamente en un marco de organizar reuniones pero no tendría una oportunidad para establecer acciones y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta he escuchado mucho hablar de cómo llevar la ciencia a la política y a tal fin hemos desarrollado una serie de herramientas normativas no prescriptivas como por ejemplo el código de conducta en cuanto al uso sostenible y la gestión de los fertilizantes esto no es obligatorio pero nosotros estamos intentando abogar por ello y sabemos que poco a poco va calando así que se trata de intentar asociar esto y se trata también de integrar otras cosas muy pronto vamos a lanzar la evaluación mundial de la contaminación del suelo y este tema debe integrarse porque a fin de cuentas tenemos que tener un enfoque integrado y no deberíamos dejar la gobernanza y la legislación atrás ¿cuál es el camino a seguir concreto después de este simposio? bueno en primer lugar tenemos que ver que no estamos intentando bueno mejor dicho somos la organización de la alimentación y la agricultura entonces por ello no nos centramos únicamente en seguridad alimentaria y no comida alimentaria sino que como pueden ver la biodiversidad de los suelos ofrece numerosas posibilidades y lo que queremos es poder atenderlas todas esta semana de hecho nos lo ha demostrado hemos podido ver distintos tipos de casos y aplicaciones pero ¿por dónde empezamos? bueno pues estamos empezando desde cero porque ya son muchos los hechos que se están produciendo a nivel mundial en marcos institucionales y de hecho se nos han dado algunos ejemplos a lo largo de la semana empezamos con el Atlas de la Biodiversidad Mundial de los Suelos tenemos Soilbond tenemos el Estado de los Conocimientos sobre la Biodiversidad de los Suelos los países están discutiendo un nuevo marco de la biodiversidad y tenemos además esta iniciativa internacional para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad de los suelos así que ese es nuestro marco y tenemos que aprovecharlo pero ¿cuáles son los pasos concretos que podemos dar? bueno pues nosotros seguiremos defendiendo y sensibilizando acerca de la importancia que reviste la biodiversidad de los suelos a todos los niveles nosotros de forma conjunta hemos preparado el documento de resultados mantener vivos los suelos proteger la biodiversidad de los suelos y eso es realmente lo que va a marcar nuestro camino a seguir en este documento vamos a tener la serie de acciones que vamos a tener que estar implementando pero todo es de forma conjunta porque lo contrario no funcionará prepararemos los procedimientos de este simposio y luego tenemos que aunar fuerzas para implementar o para poner en práctica el plan de implementación de la iniciativa internacional para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad de los suelos que esperemos sea refrendado por los países con ocasión de la siguiente COP que se celebrará en China esto también nos va a ayudar a movilizar recursos porque necesitamos reforzar también las inversiones en este frente y luego tenemos que establecer un observatorio mundial de biodiversidad de los suelos hemos estado hablando de la necesidad de contar con armonización en términos de protocolos para la medición para el mapeo etcétera pero también para el monitoreo de ahí que necesitemos un observatorio así y tenemos que contar con todos ustedes porque contamos con numerosos científicos personas especialistas profesionales queremos seguir trabajando con todos ustedes y para ello pues queremos establecer esta red técnica de biodiversidad de los suelos y esto no significa que nos vayamos a olvidar de todo lo que se haya hecho hasta la fecha para nada no significa ello eso nuestro objetivo clave es poner en práctica este plan de implementación de esta iniciativa internacional porque será refrendado por todos los países en la CDB y el documento de resultados que nosotros finalizaremos de forma conjunta poniendo en práctica o mejor dicho estableciendo estos dos brazos el observatorio y la red entonces seremos capaces de contar con todos los colegas no solamente científicos sino también sector privado sociedad civil o en ejes que trabajarán de forma mancomunada para poner en práctica y ejecutar estas actividades y empezaremos con todo aquel trabajo que ya hemos estado presenciando a lo largo de toda la semana que no vamos a empezar de cero y no nos vamos a olvidar de nadie así que les invitamos a que realmente se sumen a nosotros en todo esto porque lo que queremos es hacer marcar un cambio muchos de ustedes han estado apuntando esto en el cambio así que hay aquí esa oportunidad que tenemos entre nosotros esperamos poder contar con su apoyo y con esto pues aquí concluyo mi presentación y quiero darles las gracias a todos ustedes por su participación activa a todos los oradores pero también a los colegas de la secretaría que han estado trabajando muy altamente para hacer de esto una realidad muchas gracias muchas gracias Ronald una ronda de apresos virtuales para usted y para los colegas de la alianza mundial de los suelos también colega de la cdb la alianza mundial de los biodiversidad de los suelos de la cld del gtis bueno en definitiva a todos aquellos que han contribuido a hacer posible que este simposio alcanzara este nivel y con esto señoras y señoras excelentes colegas es para mí un honor ceder la palabra a la señora María Elena Semedo directora general adjunta de la FAO quien pronunciará la locución de clausura de este simposio mundial sobre la biodiversidad de los suelos adelante señora Semedo tiene la palabra muchas gracias Eduardo buenos días buenas tardes saludos a todos excelencias distinguidos invitados estimados participantes colegas amigos señoras y señores es un placer para mí estar hoy aquí con todos ustedes en este evento de clausura del simposio hemos llegado al final de esta maratona como os decía Vargas como os decía Eduardo y muchos otros oradores incluida la última pleno donde se establecía el camino a seguir más allá de este simposio sobre la biodiversidad de los suelos hoy como ya se ha dicho celebramos el día internacional de la madre tierra llamado a proteger nuestro planeta significa esto que debemos proteger nuestros suelos de la degradación lo cual empieza con una gestión sostenible de la biodiversidad de los suelos nuestro simposio que en un principio estaba previsto en marzo de 2020 se tuvo que posponer se pospuso de hecho en varias ocasiones por causa de la pandemia de la COVID-19 pero logramos logramos adaptarnos a esta nueva realidad incluso si este formato no nos permite tantos intercambios oficiosos como son los eventos presenciales si es cierto que ha permitido que un número impresionante de participantes más de 5.000 personas se han conectado en este evento de cuatro días y por ello como también se ha dicho esta es la cara positiva de formato virtual o sea que nos proporciona una mayor cobertura geográfica mayor equilibrio de género y también una mayor diversidad de partes interesadas que participan en este evento es más este seminario web ha posibilitado muchas conexiones y estoy yo segura de que se ampliarán más allá de la comunidad de los científicos me gustaría aquí reconocer todo el gran trabajo emprendido por la Alianza Mundial de los Suelos por su equipo y por su grupo técnico intergubernamental sobre los sueles quienes han estado colaborando estrechamente con la CDB con la Iniciativa Mundial de Biodiversidad de los Suelos y también con la interfaz científico-normativa de la CLD para hacer que esta reunión haya sido todo un éxito del mismo modo me gustaría expresar mi agradecimiento a nuestros donantes a saber la Comisión Europea la Federación de Rusia Suiza así como a los Países Bajos gracias por sus contribuciones y por último deseo expresar mi agradecimiento a todos los oradores principales a los panelistas a los moderadores a los autores a los artistas quienes han dado un toque especial a este evento vinculando ciencia o arte a la ciencia también a los colegas de la FAO muchas gracias y permítanme que dé un gracias a Ronald Vargas un gracias con mayúsculas porque yo sé que procediendo de una situación compleja ha sido capaz de gestionar con éxito este simposio gracias también a todos los oradores por sus intervenciones siempre muy interesantes que han permitido este intercambio de conocimientos los presidentes de los temas han presentado los principales mensajes claves así como las conclusiones que han emanado de una serie de debates muy productivos a lo largo de los últimos tres días no obstante no perdamos de vista que este simposio es tan solo el primer paso de muchas actividades de colaboración que tienen que llevarse a cabo para abordar la pérdida de biodiversidad de los suelos en el estudio recientemente publicado el estado de los conocimientos sobre la biodiversidad de los suelos se pone de relieve el reto pero también las posibles soluciones a los mismos este simposio proporciona realmente un marco claro sobre el camino a seguir el día mundial de los suelos 2020 el informe sobre la biodiversidad de los suelos y ahora este simposio han concienciado y sensibilizado acerca de la biodiversidad de los suelos lo cual estoy yo convencida generará esas acciones que son necesarias a fin de evitar una pérdida a largo plazo de la biodiversidad de los suelos no cabe duda de que cuando hablamos del marco sobre biodiversidad post 2020 que se adopte en la siguiente COP la COP 15 promoveremos y defenderemos para que se incluya la biodiversidad de los suelos como siendo un componente clave que proporciona múltiples beneficios por su naturaleza transversal es más la COP 15 presenta una plataforma crucial en la cual podamos compartir todos los resultados de este simposio y esas soluciones para abordar esas lagunas que fueron aquí claramente identificadas necesitamos pasar a la acción con ocasión de este simposio hemos logrado examinar lo que son los conocimientos actuales científicos y tradicionales sobre el mundo de la biodiversidad de los suelos también sobre la producción de alimentos sobre la salud humana de hecho también se dijo que necesitamos vincular plantas salud vegetal animal y de las personas y mantener la biodiversidad por encima de la tierra identificar también lagunas de conocimientos y estudiar oportunidades para una investigación colaborativa para la creación de capacidades y para también la cooperación técnica identificar también las limitaciones pero también las oportunidades con el fin de promover un uso sostenible de la biodiversidad de los suelos para presentar metodologías que sean eficaces y que se puedan volver a reproducir tecnologías y prácticas que se puedan poner en práctica y que promuevan la sostenibilidad y que identifiquen opciones de política a fin de proteger la biodiversidad de los suelos y alentar la adopción de prácticas que la fortalezcan ha quedado claro a través de distintos estudios de caso que un uso sostenible de la biodiversidad de los suelos nos ayudará realmente a abordar los distintos retos a los que nos enfrentamos en la producción de alimentos en la protección medioambiental en el clima en la salud humana y para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y otros compromisos contraídos a nivel mundial hemos de ampliar la escala de todo su trabajo que se incluirá en este documento de resultados para proteger la biodiversidad de los suelos ahí se pondrá de relieve en este documento la importancia de abordar la pérdida de la biodiversidad de los suelos desde la perspectiva de la inocuidad de los alimentos el medioambiente y la salud humana y se incluirá también una agenda conjunta para la acción a partir de la evidencia científica con el fin de prevenir y mitigar la pérdida de la biodiversidad de los suelos espero que podamos cantar con todos ustedes para poner en práctica este camino a seguir que es ambicioso el primer paso es priorizar el primer paso para priorizar la biodiversidad de los suelos pasa por desarrollar estándares normas protocolos y procedimientos que nos permitan evaluar la biodiversidad de los suelos y dar seguimiento a sus cambios a lo largo del tiempo en el seno de la FAO estamos comprometidos a ubicar unos suelos sanos en la agenda mundial para sensibilizar en materia de los suelos y para respaldar a los países a fin de que estos puedan poner en práctica las políticas más adecuadas motivo por el cual los miembros de la FAO han establecido y siguen respaldando la alianza mundial de los suelos el mundo requiere soluciones que sean innovadoras y eficaces con el fin de prevenir y abordar las consecuencias que amenazan a la pérdida de la biodiversidad de los suelos yo espero que los que han estudiado este simposio nos ayuden a identificar soluciones nuevas y eficaces estamos comprometidos a redinamizar iniciativas internacionales para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad de los suelos puesto que esto es lo que proporciona el marco intergubernamental que luego nos permite abordar la pérdida de biodiversidad de los suelos una vez más muchas gracias a todos por su participación en los debates que se han producido a lo largo de estos últimos días en breve recibirán información acerca de los siguientes pasos espero que podamos seguir con los debates en lo que se refiere a los instrumentos financieros que nos permiten respaldar la producción sostenible y la biodiversidad como ya se ha dicho en los debates solo trabajando mancomunadamente podremos evitar una pérdida de la biodiversidad de los suelos y promover unos suelos sanos para todos a fin de lograr una gestión sostenible de los suelos una vez más feliz día mundial de la madre tierra y muchas gracias por habernos acompañado durante estos cuatro días muchas gracias a todos estén en buena salud cuídense hasta le doy la palabra moderador pues muchas gracias señora Semedo muchas gracias también una ronda de aplausos para usted por sus palabras siempre tan inspiradoras que sin duda alguna nos aseguraremos de que formen parte de las actas de esta reunión porque no cabe duda que nos brindan la orientación la inspiración eso que todos nosotros necesitamos para seguir adelante con la implementación de lo que usted muy bien calificaba como objetivos ambientales en nombre de los organizadores me gustaría aquí darles las gracias muy humildemente por todos los mensajes de aprecio que hemos recibido en el chat que estamos recibiendo de todos los rincones del mundo de los países del este del oeste del norte y del sur por aquellos colegas que han permitido este intercambio de información de conocimientos que está ahora a disposición de todos nos sentimos muy honrados con su participación y creo que todos nos vamos de este simposio sintiendo que sabemos más sobre la biodiversidad de los suelos y que tenemos una serie de pasos ahora que seguir para seguir adelante con nuestra misión así que mantengamos los suelos vives protegemos la biodiversidad de los suelos muchas gracias a todos ustedes aquí se clausura oficialmente este simposio y les deseo todo lo mejor en sus actividades gracias 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 Gracias.